Hace 31 años fuimos pioneros, querríamos decir quizás, falsa modestia, muy pioneros. No existían los canales gourmet, no existían los programas de cocina, bueno, algunos sí, y siempre la emblemática Doña Petrona. Estábamos en París y se nos ocurrió, bueno, esto que tiene que ver con las bebidas. Hoy no estoy acá en pantalla, pero están estas bebidas. En el caso de Cointreau, fue quien puso la plata para que el gobierno de Francia permitiese que funcionase un restaurante con una garantía de 3 millones de dólares en el momento. ¿Por qué? Porque la Boiserie era número uno en el mundo, era un monumento nacional. Ahí vamos a ir a un restaurante a descubrir, a descubrir también el entorno de la Plaza de la Madeleine, donde toda la alta gastronomía de Francia está presente, desde caviar caspia, desde los grandes instrumentos que pone a Francia en el mundo como Follon y como muchos otros. Y estamos acá con alguien que hace muy poco tiempo dejó su tarea y es un homenaje. Es un homenaje a quien revolucionariamente inventó el vino por copa. Tiene un menú, una carta donde la copa acompaña a los platos que él propone, que él seleccionó. Cambia su criterio porque tiene que ver con el valor de un plato, el valor de lo que debemos pagar. Es más, tuvo todas las condecoraciones, todas las medallas, todas las estrellas Michelin. Dejó una estrella de lado porque eso sobreexigía su presencia, sobreexigía el servicio y por supuesto el precio. Un honor a un revolucionario, todas las galanterías y todas las medallas, pero prefirió estar al lado de su cliente, homenajearlo con otro precio y con un muy buen producto. Estamos no solo frente a una iglesia, sino en una real catedral y acá está quien es su dueño. Porque hoy en día en Francia probablemente se ha considerado, y estamos seguros, que la guía Michelin por Gau et Milleau, el número uno de la cocina francesa. Hablar del número uno es hablar de alguien realmente con mucho mérito. Nos dicen muchas gracias. Pero no solo acá está lo sofisticado y la alta calidad de una casa del año 1900, sino que es quien ha escrito este libro que estamos viendo acá en cámara, donde nos habla de una cocina, una muy buena cocina, la gran cocina, a un precio, a un petit prix, que quiere decir un precio accesible, un precio razonable. Ahora, quien lleva adelante esta catedral, que es una persona que se ha formado muy desde la base, muy desde los fuegos. Yo creo que la cocina, como toda otra forma de arte, es una investigación de equilibrio y de armonía. Y mi nueva... La búsqueda de l'armonía y del equilibrio. Mi nueva folía es el maravillaje de la siesta y del verano. Y es que es mucho más que en el restaurante, es el mal hecho, porque cuando dos personas vienen, prenen una bauta de vino, Si uno puso un poisson o un plato, el vin rouge es bueno para la viande, pero menos bueno para el poisson. Vamos a explicar que él está haciendo un casamiento entre lo que llama la asiette, que es el plato, y lo ver, que es la copa. Y nos explica también que generalmente se suelen hacer combinaciones relacionadas con... Alguien pide una botella de vino, y probablemente ese vino o no combina con el pescado, o no combina con la carne. Tiene la gran originalidad, y esto escúchenlo bien, los que cocinan, los que comen, los que se divierten, inclusive los que tienen restaurante. Cada plato en su menú viene acompañado por una copa de vino. C'est por ça que j'ai travaillé d'abord avec des zoonologues, on a mis ça au point, avec des zoonologues, on a cherché, j'ai modifié des recettes, et chaque plat peut être accompagné de son verre. Bien sûr, les clients peuvent continuer a ir a la carte de vin, a avoir leur bouteille de vin normale. Me explica que hizo un trabajo minucioso, que inclusive les llevó a cambiar las recetas con enólogos. Por supuesto, a la copa que uno ofrece, que él ofrece, que la casa sugiere, se le puede incorporar el hecho de que el cliente siga con ese vino. Bueno, on va a describir un peu ce que vous nous avez offert. Vamos a describir lo que él nos ofreció. On a commencé par un filet de rouget puerlé. Es un filet de un pescado de mar, hecho en un sartén, con olives, que son aceitunas, y con una base de, vendría a ser limón, y capro, que es algo que no hemos podido traducir, porque son como unos pepinitos, como de petits cornissons, que no hay un equivalente en la Argentina. Le segundo plat, c'est des raviolis de pétongues. Les pétongues, ce sont de la même chose... Pequeñas vieiras. Voilà, avec des courgettes. Que son como pequeños zucchini, y con flores de tim. Eso, siempre, por ejemplo, lo hemos acompañado con un vin de quelle sorte, de quelle espèce de vin. Le pétongues, c'est un vin de Chigné. Le Chigné, c'est un vin de Savoie, c'est un vin qui est un peu sec. Es un vin de la Savoie, bastante seco. Ça fait un accord... Il y a différentes sortes d'accords. Là, ça fait un accord de croix, c'est-à-dire que c'est un vin qui est un peu sec, qui traverse le gras, parce que les raviolis sont passés un peu au beurre et sont légèrement gras. Et alors, ça fait un accord comme ça, si vous voulez. Él nos explica en forma muy refinada, que es como un cruce, donde los ravioles que tienen, precisamente, una manteca, están cruzados por un vino seco. Un pas au second plat. Sí. Un canard à piscius. Que es que c'est à piscius ? Un picius est un gastronome... Il y a 2000 ans, un gastronome. Es un gastronomo, alguien que cocinaba hace nada más que 2000 años. Y era un romano. Qu'est-à-dire un livre de recettes, et dans lequel j'ai trouvé cette recette un canard qui est cuit au miel et aux épices. y es un pato cocinado en miel y con ciertas especies. Esta receta tiene nada más que 2.000 años. Y después hemos elegido, y él también acompañó esta sugerencia, algo que los argentinos comen mucho y precisamente, y que hay mucho en Buenos Aires y en el Uruguay, y que generalmente siempre se suele hacer de una sola manera. Por eso ofrecemos otra receta. ¿C'est-ce que es lo? ¿Lo ritvo? Sí. Alors, lo ritvo, c'est une noix de ritvo qui est poêlée, avec un jus de carotte, de graines de moutarde, de un jus de citron, pour faire un peu acide. Es mollejas, son mollejas, con un jugo de zanahorias, que está trabajado de una forma un poco acida a través del limón, con granos de mostaza y perejil. Todo esto, ya nuevamente, vamos cambiando los vinos, y nos vamos dirigiendo hacia el área de los postres, donde qu'est-ce que on a pris comme dessert? Alors, le dessert, vous avez pris le beignet d'ananas, je crois, avec le ver de rhum. Sí, hemos tomado unos trozos de ananas, trabajados con piña colada, y con un excelente helado, acompañado, ven en la mesa, unas copas blancas de rhum blanco. Pero antes, ahí sí, que hubo toda una experiencia, una pequeña experiencia, como va la raconté a par, con el fromage. Ah, oui. Alors, en France, hay una tradición, on dice que el fromage es el amistad del vino rouge. Para mí, es la más grande heresía. Dice que en Francia hay una gran tradición del vino tinto, acompañando el queso y viceversa, y que creo que es un gran error. ¿Por qué es un error? Dice que hay un gran acuerdo entre el vino blanco y el queso, que está desvirtuado cuando el vino tinto corre sobre el queso, y realmente no hay un trabajo profundo de ambos gustos, no hay armonía. Por eso hemos tomado un queso de cabra con un vino seco y a... Un pan au noix y au raisin. Con nueces y con pasas de uva, que es un pan muy rico y un vino del Loire, de la región del Loire. Y ahora, justamente, como los fromages de chèvres son muy grandes, los vinos, porque en la Loire hay dos vinos, hay los vinos licorosos, pero hay los vinos secos, y el Vouvré seco es un vino que tiene un poco de acididad y eso permite de mejor absorber el grado del fromage. Nos explica que el vino, que tiene en alguna medida un trabajo ácido sobre los quesos grasos, y fundamentalmente este queso de cabra, que es exquisito, era exquisito, tiene un trabajo de otras características. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous.